Chicos, les voy a ser sincero, le he metido una viciada asquerosa a este videojuego Y creo que no tengo más que decirte, así que gracias por ver mi contenido Deja tu buen me gusta y no te suscribí, adiós Deja tu like que yo lo vea, ponle un comentario acá No, mentira, no, de verdad Skool and Bones me ha dejado completamente sorprendido Del nivel de vicio que pudo causar en mí Soy una persona que sí, por sí se vicia muchísimo a los videojuegos Porque me encanta jugar videojuegos Pero este ha hecho que no duerma Este ha hecho, mírenme las ojeras, que no duerme y me la pases jugando en un sinfín de horas Que caiga en un loop de que quiera un barco mejor Que quiera los cañones mejor, que quiera la mejor ruta para ir a lootear Que quiera hacer los eventos que salen en el mapa De verdad me voy muy contento Obviamente tiene muchas cosas negativas que les estaré comentando al final del video Pero si les soy honesto, este es un juego que a mí como tal me trajo mucha felicidad Mucha paz mental y me la pasé muy bien jugándolo Tanto solitario como con compañeros Así que quédate por aquí pana para contarte un poquito del juego Skool and Bones Recuerden que esta es la segunda reseña que le hago Le hice una reseña de Close Beta Y si hay cosas que cambiaron de aquí a allá Y por eso estoy sacando una segunda parte Porque quisiera que supiesen todo lo que realmente me enteré Una vez pasé más de 6 horas de juego Que ya cerró el Close Beta Ahora jugamos el juego oficial Y de verdad me la pasé pipa Está en el Ubisoft Pass mi panas Si tú tienes el Ubisoft Pass no tienes que pagarlo De hecho Ubisoft está tratando Y ya lo dijeron y lo comenté en mi video del noticiero gamer Están tratando de que no compres más videojuegos Ya que todos los juegos nuevos están saliendo en teoría Lo están metiendo en su pase de Ubisoft Yo juego, jugué Avatar de ahí Jugué El Príncipe de Persia No me patrocino Ubisoft Ya quisiera yo Ubisoft si hermano Vates Patrocino Pero honestamente está todo por ahí Lo he estado jugando así Por eso saco las reseñas tan rápido Porque de verdad está todo ahí con el preacceso Increíble Chicos después de muchas horas de jugarlo Me he dado cuenta que el juego de Skool and Bones Si es un juego que vale la pena jugarlo En cuanto a gameplay En cuanto a historia está ok Vamos a la realidad De hecho muchas veces Y creo que la gran parte de las personas con las que he jugado O la gran parte de las personas que he visto Streamar este videojuego Ni se enteran de que va la historia Yo si le estaba parando la historia Es como que Si bueno Tienes a este pana pirata Después tienes al otro Vas a robarle el cargamento a este Este tiene Tienes beef contigo Y quieres ir a matarlo Porque a este no le cae bien el otro Y no te vas posible Obviamente la historia Pero es un juego de pirata Es un juego de pirata En cuanto a historia Es un juego más de la cuenta Que si le paras Y le prestas atención Quizás puede ser interesante Pero vamos a la realidad Tu vienes para acá Agarra tus cañones Agarra tu barquito Y pim pam Y explota todo Y acaba con todo el mundo Eso es lo que a uno le emociona Este juego consta con farmeo Cosa que Para un juego de barco Es algo raro Pero es que tiene ese sistema RPG El RPG tan sabrosito que tiene Te envuelve mucho Y te hace querer más Porque es algo que Me vi en este hueco Y en este loop De quiero seguir jugándolo Por el hecho que quiero Un barco más grande Ni siquiera porque esté Oh que quiero seguir con No, no, no Es que quiero seguir farmeando Para buscar un barco más grande Que me haga más feliz Y me permita hundirlos a todos Actualmente no soy el top Ni el nada Tengo unas que otras horas Metida ya en el juego Y me la estoy pasando Demasiado pipa Si sé que en algún punto Ya va a decir Bueno, ya creo que llegué A lo que tenía que llegar Ya se me acabó el juego No tengo más nada Con que divertirme Soy el patrón de la zona Y a tomar por saco Pero hasta el sol de hoy Con lo que le he metido Que le habré metido En las 18 horas Voy bastante contento Es la realidad Voy muy contento Con el videojuego Son 18 Más las 6 que le metí En el close beta Le he metido algo ya De verdad siempre la estoy pasando Muy, muy bien Me estoy divirtiendo mucho Con el videojuego El juego Obviamente como voy a suponer Consta con secciones del mapa Que están más chetadas que otras Es tal cual es un RPG Es como si jugara un Souls En teoría Pero de barcos bro Porque si las batizones Son fáciles los enemigos Si subes Están los enemigos difíciles Después te metes en combate Con este Llega su tío Su primo Y su tatarabuelo Y te hacen trizas Pero después tienes la fortaleza Está entretenido En cuanto a sistema De progresión de barcos Si es un poco complejo Porque te manda A lutear Y a farmear muchísimo Aparte la gran parte De los planos Tienes que comprarlos Y para comprarlo Tienes que ir de punto A a punto B Ahí ves rápido No lo tienes desbloqueado Te toca irte En tu barquito A cruzar los siete mares Pero es la belleza Porque honestamente El mar se ve espectacular Las ambientaciones Se ven muy bien elaboradas A mi me parece Que es de los mejores océanos Actualmente de un videojuego En cuanto a océanos Ya que si te vas Para esta parte del mapa Es un océano un color Esta parte es otro color Las olas son magníficas Son espectaculares Las tormentas son bellísimas Brother De verdad Bien elaborado en ese aspecto Pero bueno Vas, farmeas, buscas tus cosas Y farmeas Y le metes más a tu barco Y vuelvas a farmear Y empiezas a comerciar Con cosas ilegales Y farmeas más Y haces dinero Y mejoras y mejoras y mejoras Hasta que tengas el barco Más chetado de la cuadra En teoría Ese es el concepto básico De Skull and Bones A mi si me fuese gustado Que nos fuesen dado Un poquito más de libertad En cuanto a caminar Por los arreglos del barco En bajarte al agua Que es algo que hacen muchos juegos Sea of Thieves Lo logró El Black Flag Si no me equivoco Que también te lo permite hacer Bajarte en el agua No me acuerdo Me dio ese buen comentario Coméntamelo ahí abajo Si te permite Ya no me acuerdo De verdad se me acaba de pasar Y soy fanático de Assassin's Creed Se me pasó Se me fue de la cabeza Que te permitan moverte por el barco Algo que está hablando actualmente De hecho lo acabo de cerrar De hablar con Tony Un amigo mío Me dice Bro yo creo que el problema Por el cual ya no te permiten Caminar alrededor del barco Es que hay muchas entidades Y fueses colapsado con todas Porque no hay mucho espacio en el barco Y si tiene sentido Si, si veo el por qué El por qué pudiese pasar esto Pero siento que pueden bajar Un poco las entidades Y permitirme caminar por el barco Quiero ir a la popa Voy a la popa Me asomo Veo Maté a un tiburón Voy, lo agarro Me subo al barco Voy al cuarto del capitán Guardo mi luta ahí abajo Veo visualmente las cosas que tengo No sé Rebúscatelo un poco Igual que el sistema de farmeo A mí no me gustó Son todos minijuegos Te acercas a la sección Vas, cortas el pino Y ya, toma por saco A mí eso no me gustó mucho Pero de resto En esta mente está chulo Algo que no había jugado antes Que ahora sí lo jugué en esta gameplay Que es el buscar los tesoros Me parece que está cool Te dan pistas de dónde están las cosas Pero después te toca a ti como tal Adivinar en qué isla está Y no sé Me parece que está cool Hay unos que son muy fáciles Y los legendarios están muy difíciles Es la realidad Me parece una buena temática Un buen sistema Y es un juego que honestamente Puede llegar a ser muy complicado O puede llegar a ser muy fácil Dependiendo de qué estilo de gameplay le inventas Honestamente de mi punto de vista Muy divertido No sé qué piensan ustedes Me gustaría leerlo en los comentarios Este fue un video rápido Porque ya tengo una reseña detallada Así que si Armando No tocaste mucho detalle Ya los toqué Entonces no quiero tampoco repetir, repetir Solo quiero venirte a contar Que estoy emocionado por este videojuego Y la reseña completa Te lo voy a dejar justamente aquí Para que vayas y la veas Recuerda que te un buen me gusta Una suscribida Y no, por supuesto que sí Mi pana, en esta reseña Justamente aquí Adiós